Hoy se dio inicio el seminario de inducción para todos aquellos candidatos que salieron electos para el periodo 2012-2015, donde se busca que por medio de este tengan claro temas de inhabilidades, la participación que tiene en la gestión administrativa, funciones, responsabilidades, entre otros temas. Muy contento de estar en la ciudad de Arauca, en este proceso del seminario de inducción a las autoridades locales del año 2011 al 2015. Hemos iniciado con los ediles de la ciudad, de las cinco comunas y los cinco corregimientos. El día miércoles y día jueves estaremos con los concejales de todos los seis municipios del departamento. Y el día viernes y sábado finalizaremos con los señores diputados, señores y señoras diputadas. Durante este primer día ya han surgido varias inquietudes y todas enfocadas a las inhabilidades. Esta es una capacitación que busca dar la inducción a la gestión pública, la contribución en el plan de desarrollo que tienen estas autoridades y también la contribución en el ordenamiento territorial. Por otra parte, conocer cuáles son sus inhabilidades, sus incompatibilidades y sus atribuciones y finalizar con el proceso de la gestión presupuestal y la rendición de cuentas en el municipio. Por otro lado, uno de los ediles que participan de la jornada se sintió satisfecho y resaltó la importancia de estos seminarios. La charla que estamos recibiendo hoy nos parece de muy buen interés. Es una capacitación que a nosotros en el mandato pasado, yo soy repitente, en el mandato pasado nos la dieron. Miro que nos están de pronto armando de algunas herramientas de lo que es la ley 136, que es muy importante para los ediles y para nosotros poder ejercer el control de ediles y representar a la comunidad como ediles que somos. Según el instructor, esta es una oportunidad para que los mandatarios mejoren las competencias, habilidades y destrezas para la ejecución de proyectos y la importancia del dominio de la gestión pública en el municipio. CNC Noticias Arauca está informada.